Mmm, plátano, qué rico manjar natural. Tiene un costo muy bajo y lo encuentra todo el año. Siempre sabe bien. Disfrútenlo en licuado. Cogeles. Panes y pasteles. Postres. Y sopas. Plátano mexicano, delicioso y nutritivo. Rico en potasio y vitaminas. Disfrútenlo en cualquiera de sus variedades. Un plátano al día da energía. Programa de apoyo al comercio interior. Se coge un primer contacto, 01800 410 2000. Primer contacto.